¡Papá! Tengo un repito en la playa, que la gran es una lucha Yo tengo un repito, yo tengo un gran, tengo un repito en la playa que la cara baila Ven de la casa se va a pie hasta la calle calma, se siente clink, clink, se siente tan, tan Yo tengo un repito, yo tengo un repito en la playa que la cara baila Si tú se te cae en la playa, que la gente te llama, no te pones lo que eres, sale y se gira a bailarla Yo tengo un repito, yo tengo un gran, tengo un repito en la playa que la cara baila Ven de la casa se va a pie hasta la calle, que la cara baila Y mi chico está suave, tú tienes que ir así de alta Yo tengo un repito, yo tengo un gran, tengo un repito en la playa que la cara baila Y es que está buena para gozar, y es que está buena para bailarla Aquí llega Peña Libre con penas para gozarla Yo tengo un pimpín, yo tengo un gran, tengo un repito en la playa que la cara baila Déjame llevar por mi pimpín, déjame llevar por mi pantal Que cuando escuche mi pimpín, déjame llevar por mi pantal Yo tengo un pimpín, yo tengo un gran, tengo un repito en la playa que la cara baila Baila, 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 baila con tu pareja y no vayas a dejarla Porque ella quiere bailarla, porque ella quiere gozarla Yo tengo un pimpín, yo tengo un gran, tengo un repito en la playa que la cara baila Vamos para bailar con sabor, vamos para bailarla, vamos para bailarla yoros amos Yo tengo un pedazo en la playa que la cara baila Tú y mi pimpín, yo tengo un gran, tengo un repito en la playa que la cara baila Incluso, y mi pimpín, yo tengo un gran, tengo un repito en la playa que la cara baila Yo tengo tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 t ¡Pasad, que amiguitas! ¡Que la carne, baigar! ¡Y en mi tren, para que se quede fácil! ¡Que el mieste! ¡Que la carne, bailar! ¡Con cierto, ayuda bien a pensar! ¡Que el mieste! ¡Que la carne, bailar! Ahora estoy del fin, jodí, jodí, que no vaya bien. ¡Que el mieste! ¡Que el mieste! ¡Que el mieste! ¡Que el mieste! ¡Adiós! ¡Adiós! Mi gente le encanta, yo tengo que, 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 un reiki que lleva la pena, que la gana es bailar.